Dios te bendiga, aquí tengo una curiosidad de la Biblia que quizás no conocías, parte 3. ¿Te has preguntado cuál es el libro más largo de la Biblia? Si respondiste, sí, pero no sabes cuál es, tranquilo, que aquí te lo mostramos. El libro más largo de la Biblia, valga la redundancia, es el libro de Salmo, con 150 capítulos. Ey, si te gusta el contenido de este canal, pues no olvides darle un like, suscribirte para ayudarnos a crecer y para que YouTube también se los recomiende a muchas más personas.